Muy buenas, vamos a hablar de Modern Family, cuya sexta temporada acaba de terminar con un éxito de audiencia atroz, de audiencia pero no tanto de crítica. Nunca estuvimos ante una serie en el fondo demasiado novedosa, ese aire de mockumentary o documental falso ya lo habíamos visto anteriormente en otras series como The Office y series también muy buenas. No ha sido novedosa o no tanto como parece pero yo creo que sí que ha sido muy buena, al menos durante sus primeros cuatro años de vida. Esta serie ha alcanzado la sexta temporada y lleva ya dos digamos experimentando una decadencia que en este año yo he notado particularmente fuerte. Esto normalmente se denomina saltar el tiburón, utilizando terminología de las propias series de televisión que sería digamos muy largo de recuperar ahora. Pero el caso es que el desgaste es evidente, llámalo subirse a la parra del éxito o vivir de las rentas. No sé qué es lo que ha pasado pero el caso es que ocurre. Antes era una serie sobre tres familias acomodadas pero no era una serie acomodada, su humor era fino aunque familiar. El caso es que ahora todo parece atascado, todo se ha vuelto conformista. Digamos que la luna de miel casi perpetua con todos los personajes de la serie ha terminado y las tramas se han deslizado hacia la anécdota, pero la anécdota banal. Y hay que recordar que esto no es Seinfeld, que iba precisamente de eso, sino otra serie bastante distinta. ¿Sigue siendo buena? Pues tiene digamos destellos de la serie que fue durante sus primeros cuatro años. Me parece que todos los actores, salvo alguno en concreto, están formidables. Me encanta Ed O'Neill, me encanta Ty Barrell y en realidad me gustan todos los actores de esta serie. Hay episodios que me parecen brillantísimos en conjunto. Hay uno que transcurre íntegramente en una pantalla de ordenador estilo Open Windows que me parece formidable. Me parece que es de lo mejor que han hecho hasta ahora. Y luego también hay gags y momentos o destellos o brillos de serie realmente buena y de serie divertida y ocurrente. Eso está ahí, pero el caso es que llevamos dos años viendo que Modern Family no es la serie fresca y divertida que fue durante sus últimos cuatro años. Y tratándose de la serie o de la telecomedia de más éxito de la actualidad, pues me parece que es algo que hay que reseñar, que es grave. ¿Es posible arreglarlo? Pues yo creo que es posible, pero va a ser realmente difícil. ¿Por qué? Porque estamos en una serie familiar y hay que tener mucho cuidado en cómo deslizas los temas y en qué temas tratas. Entonces, para empezar, los niños ya no son niños, muchos de ellos ya no hacen gracia, por lo cual habría que modificar un poco el tratamiento de esas tramas. Luego habría que hallar nuevas relaciones entre los personajes principales, que hay muchos y abundantes, por lo tanto habría que arriesgar en ese sentido. Y sobre todo hay que modificar las tramas, así lo veo yo, para tratar nuevos temas, aunque sea arriesgado hacerlo. Entonces, yo no sé si lo van a hacer, podrían hacerlo y podrían conseguirlo, con lo cual nos podría quedar por ver alguna temporada realmente buena de Mother Family. El caso es que a esta sexta temporada le voy a dar el suspenso más doloroso de este año, porque me considero un admirador de los cuatro primeros años de la serie. Y esta sexta temporada simplemente no llega a ese nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!